Hablamos del conjunto del Emelec, ¿Qué está pasando con el Emelec, Pedro? Bueno, hay noticias interesantes, sobre todo para los jóvenes jugadores del Emelec, sabemos que Emelec tiene su cantera, y en este caso, pues, dos de ellos tendrán la oportunidad de irse hasta Brasil, específicamente al equipo de Porto Alegre a hacer una pasantía, esto es maravilloso para ellos, las formativas del Emelec Sub-14, anuncian precisamente que Emanuel González y también Leonel Ceballos van a vivir esta experiencia en el Internacional de Porto Alegre, bueno, van a estar allá y se van a encontrar incluso con un gran jugador ecuatoriano como es Ener Valencia, van a compartir unos días, no se sabe exactamente cuándo van a regresar, sabemos que van a viajar este sábado 6 de abril a realizar esta pasantía allá en Brasil, recordemos que a nivel de Sudamérica, Brasil es uno de los países con equipos institucionalizados, de grandes canteras, obviamente, y que de alguna manera están compartiendo con los otros países estas grandes experiencias, sobre todo con los jóvenes. En buena hora, eso es todo en materia deportiva, de nuestra parte, muchísimas gracias, amigos, y con gusto nos volveremos a ver Dios mediante en una nueva audición. Hasta entonces, muchísimas gracias, ya volvemos. La Copa Sudamericana, se la juega en la Mega Estación. Porque estamos comprometidos en elevar las mejores transmisiones. Aquí, en la Mega 92.9 FM. Porque los estamos goleando en transmisiones.